de la Policía Municipal de Ojo Caliente y Policía Estatal Preventiva detuvieron a un hombre señalado por el delito de extorsión en su modalidad de cobre de piso, lo anterior como resultado de las acciones desplegadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Zacatecas, en cumplimiento con el compromiso de implementar acciones para fortalecer la seguridad y la paz en el estado. La detención fue posible gracias a una denuncia ciudadana en la que las víctimas refirieron que había un sujeto que aseguraba pertenecer a un grupo delincuencial, por lo que exigía el pago de 20 mil pesos como supuesta cuota a cambio de dejarlos trabajar. En atención a dicha denuncia y derivado de los trabajos de campo y acciones operativas desplegadas, efectivos de la Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal de Ojo Caliente lograron ubicar al masculino con las características físicas y de vestimentas similares a las señaladas por el denunciante. Tras ser identificado plenamente como el sujeto que exigía el pago, los policías procedieron con la detención de quien fue identificado como Antonio César N., de 19 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente a fin de que se determine su responsabilidad en el delito referido anteriormente. Gracias. 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 Gracias.